Gracias. Querida Beatriz Begut, esta coplilla de reciente composición Recuerda los tiempos allá en mitad del siglo XX cuando los días se encendían con un fuego que parecía que iba a cambiarlo todo Todavía seguimos tratando de mantener esa hoguera Hace muchos años en esta ciudad cuando yo buscaba a algunos tipos que andaban por los billares del tubo Y a mí no me dejaban entrar por la edad, me quedaban en la puerta Esperando que alguno pasase para darles un poco de dinero que yo había sisado de la compra para que me pusieran mi tema favorito Que era el 19 Nervous Breakdown de los Rolling Stones Y yo no podía entrar para ponerlo Cuando se enteraron en casa mi abuela decía Niño, no vayas con esos que son unos inadaptados Inadaptados es una palabra de modé, ya lo sé, ¿no? Pero la he elegido para darle título a esta canción Mi abuela no podía suponer que yo por dentro decía Abuela, ya sé lo que quiero ser en la vida A media mañana entrando en el par Celebran con risa al dios del azar Se bebe el día dorado licor La vida como un resplandor Caballos salvajes queriendo escapar Las nubes galopan sobre la ciudad Y el sol de poniente el retrovisor La vida como un resplandor Quisiera bailar contigo, mi amor Dormir entre un tic y un tac Del reloj tu silueta De diosa y radia calor La cámara busca tu lado mejor Perdiste un zapato y tu luz se apagó La vida como un resplandor La vida como un resplandor La vida como un resplandor Quisiera bailar contigo mi amor Dormir entre un tic y un tac del reloj Tu silueta tediosa irradia calor La cámara busca tu lado mejor Perdiste un zapato y tu luz se apagó La vida comaba un resplandor Muchas gracias paisanos, gracias hermanas, hermanos Suerte para mi tierra, salud Aplausos 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 Aplausos